Sábado 1 de mayo, Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 7 al 14. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre y haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO Así como Jesús sorprende a Felipe, no sorprende a nosotros. Al decirnos, quien me ve a mí, ve al Padre. Jesús nos ha mostrado su corazón de bondad y misericordia. Quien busca y da oportunidades para que todos nos salvemos. Quien se involucra con la miseria humana para tender la mano y su corazón para sanar y liberar. Lo que vemos y oímos de Jesús es el Padre amoroso, que se nos revela en su Hijo muy amado. Así lo ha querido el Padre Dios, que lo conozcamos por medio de su Hijo, que es el rostro humano de Dios. San José, a quien celebramos hoy como patrono del trabajo, es quien al recibir a Jesús en su corazón y bajo su cuidado, se hace claramente presencia de Dios en el mundo. Esta unción que recibimos por la fe nos recuerda a San José, que lo que hagamos por la fe y el amor somos presencia de Dios donde cada uno está. Entreguemos hoy nuestras manos para que Jesús siga haciendo su obra. Entreguemos nuestro corazón para que Jesús pueda amar al Padre y a los hermanos y hermanas que están en el mundo. Dios bendiga nuestras vidas y nuestros corazones. Dios bendiga nuestros trabajos. Gracias Señor por tu palabra. Pedro Pablo Garín, sacerdote.